13 de septiembre hoy celebramos la memoria de san juan crisóstomo obispo y doctor educado por la madre santa antusa juan que nació en antioquía probablemente en el año 349 en los años juveniles llevó una vida monástica en su propia casa después cuando murió la madre se retiró al encierto en donde estuvo durante seis años y los últimos dos los pasó en un retiro solitario dentro de una cueva con perjuicio de su salud fue llamado a la ciudad y ordenado diácono luego pasó cinco años preparándose para el sacerdocio y para el ministerio de la predicación ordenado sacerdote por el obispo fabián se convirtió en celoso colaborador del gobierno de la iglesia antioqueña la especialización pastoral de juan era la predicación en la que sobresalía por las cualidades oratorias y una profunda cultura que tenía pastor y moralista se preocupaba por transformar la vida de sus oyentes más que por exponer teóricamente el mensaje cristiano en el año 398 fue llamado a suceder al patriarca netario en la célebre cátedra de constantinopla en la capital del imperio de oriente emprendió inmediatamente una actividad pastoral y organizativa que suscita admiración y perplejidad evangelización en los campos fundación de hospitales procesiones arianas bajo la protección de la policía imperial sermones encendidos de los que reprochaba los vicios y las tibiezas severas exhortaciones a los monjes perezosos y a los eclesiásticos demasiado amantes de la riqueza los sermones de juan duraban más de dos horas pero el docto patriarca sabía usar con gran pericia todos los recursos de la oratoria no para halagar el oído de los oyentes sino para instruir corregir y reprochar juan era un predicador insuperable pero no era diplomático y por eso no se cuidó contra las intrigas de la corte bizantina fue depuesto ilegalmente por un grupo de obispos dirigidos por teófilo obispo de alejandría y desterrado con la complicidad de la emperatriz eudosia pero inmediatamente fue llamado por el emperador arcadio porque habían sucedido varias desgracias en el palacio dos meses después era nuevamente desterrado primero a la frontera de armenia y después más lejos a las orillas del mar negro durante este último viaje el 14 de septiembre del año 407 murió del sepulcro de comana el hijo de arcadio teodosio el joven hizo llevar los restos del santo a constantinopla a donde llegaron en la noche del 27 de enero del año 438 entre una muchedumbre jubilosa de los numerosos escritos del santo recordamos un pequeño volumen sobre el sacerdocio que es una obra clásica de la espiritualidad sacerdotal san juan crisóstomo intercede por nosotros